Si es que decidir dedicarse a la música ya es una tarea compleja o una decisión compleja, es aún peor cuando nos damos cuenta de que el universo musical es inmenso. En ese sentido existen diversos perfiles, a veces muy distantes, como aquel que es intérprete de música clásica respecto a aquel que toca en una banda de rock. Y obviamente sus caminos van a tener puntos comunes, pero también van a tener puntos muy distantes en cómo ellos se quieren convertir en mejores músicos y cómo quieren crecer como músicos. Por ahí está bueno intentar enfocar y decir, bueno, hacia dónde quiero caminar yo para ver a qué le tengo que hincar el diente primero, qué tiene que ser lo primero que yo tengo que tener claro sí o sí para acercarme a ese objetivo que tengo, a ese anhelo, a esa visión. Hoy vamos a hacer un breve recorrido por algunos de estos perfiles, vamos a hablar de la división entre lo académico y lo popular, vamos a hablar también de lo amateur con respecto a lo profesional, etc. Vamos a abordar varias cosas lindas. Estás en el canal de creciente.net, donde semana a semana compartimos material referente a la composición musical. Tenemos un nuevo video todos los martes y todos los viernes, así que atentos y atentas. Vamos a lo que nos convoca. La primera gran división que tenemos es entre los músicos que se dedican 100% a eso, que podríamos decir que son músicos profesionales, o bien es su actividad primaria y su ingreso primario, su sustento, versus quienes tienen otro sustento y es una actividad más secundaria a la música a nivel de tiempo que le dedican. Podríamos hablar de músicos profesionales versus un músico amateur e intentar quitarle un poco la carga negativa a la palabra amateur, que de hecho esa palabra tiene que ver con el amor a la disciplina. De ahí viene lo de amateur. Respecto a los músicos profesionales, para mí es cualquiera que se dedique en la mayoría de su tiempo como actividad primaria a la música, sea en la docencia, sea en la interpretación, en la composición. No creo mucho en eso de que hay que estudiar sí o sí una carrera para considerarse músico profesional. Yo me considero músico profesional y yo no termino una carrera, me formé más con maestro en más que otra cosa. Y la verdad creo que esas comparaciones como con carreras de medicina y que el médico estudia una carrera, bueno, están fuera de lugar porque la música es oficio y es arte. No es lo mismo que una carrera de medicina para nada, me parece a mí. Sí es importante que la persona busque la excelencia y sea competente dentro del entorno en el que se va a mover. Y personas competentes e incompetentes te las vas a encontrar dentro y fuera de la academia. Para quienes son más jóvenes es útil pensar en hacia dónde quiero llegar con la música, qué es lo que quiero hacer primeramente. Y más adelante cuando hablemos de los perfiles también vas a poder aclararte más con esto. Pero si es que yo quiero dedicarme a la música de manera profesional, vivir 100% de eso, voy a tener que tener claro que no es como, eh, ya, tengo mi banda y lanzamos un disco y empezamos a ganar plata de eso y vivimos de eso. Difícil, muy difícil. La mayoría de la gente que gana plata de la música es por la docencia en primer lugar, es decir, se dedican a dar clases, o bien tocan en eventos, música para eventos, que muchas veces pueden ser proyectos súper satisfactorios y todo, pero generalmente no se toca tanta música propia, mucho cover, etc. O sea, música para eventos en general, sabemos a qué nos referimos, ¿cierto? Y estas son vías súper ricas de ganar plata, o sea, de vivir. Es mucho mejor que estar en una oficina 8 horas al día. Pero ten claro de que no es todo color de rosa como que yo, listo, voy a estudiar música y voy a vivir de eso fácil. En realidad no es tan fácil. Entonces por ahí a veces no es tan mala idea tener una carrera un poco más estable, que trate de ojalá no quitarte muchas horas, si es que se puede 30 horas, bueno, genial. Y a la par, tomar la parte de la música más como un goce, con una búsqueda más personal, sin esa preocupación de tener que ganar plata de la música. Todo depende del caso particular, de a qué perfil estás apuntando, y también de cuán buquilla seas. En mi caso, Creciente es un trabajo a tiempo completo que yo tengo, y que tiene mucho que ver con la música, pero hay muchas cosas que yo hago que no tienen que ver con la música, la página web, el buen servicio al cliente y todo eso. Y trato de tomarme entre 25 y 30 horas a la semana, para que el resto de tiempo me quede para la composición y para el estudio personal. Y con eso avanzo a un ritmo bastante bueno. Después tendríamos esta división entre lo popular versus lo clásico o académico. El conservatorio, ¿cierto? Todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de música clásica, aunque está muy mal utilizado el término, porque en realidad el clasicismo es un periodo relativamente breve, si bien muy célebre, pero en realidad la música académica es el barroco, el clasicismo, el romanticismo, y después la evolución, el post-romanticismo, impresionismo, etc., hasta llegar a la música moderna, bien, a lo contemporáneo, ¿cierto? Es una tradición que tiene su cuna en la escritura, en la anotación musical, ¿cierto? Entonces todo ese mundo de lo clásico le podríamos llamar música académica o música docta, y generalmente hoy en día se enseña en los conservatorios, y hay distintos perfiles que participan de esta tradición, por decirlo así. En cambio, la música popular generalmente es más de tradición oral, tiene algún nexo con lo folclórico, pero no necesariamente, y es todo lo que escuchamos hoy en día en la radio, ¿cierto? Es como esa corriente que desde el blues, el jazz, toda la fusión con lo afroamericano, generalmente se contrapone a lo académico, especialmente ahora, que lo académico es más música contemporánea y está súper alejado de la sociedad, y lo popular, bueno, es lo que uno escucha en la radio, lo que es más popular, pero también es todo el rock alternativo, todo eso sigue siendo música popular, ¿bien? Son malas las divisiones, pero bueno, hay que usarlas para lo que sirven solamente. Lo importante aquí es que son culturas musicales con prácticas distintas, es decir, si tú haces música académica, te vas a acostumbrar a una cierta praxis, a ciertas sonoridades, a ciertas inclusive prácticas armónicas, que son distintas de las que te vas a encontrar si es que estás haciendo post-rock, ¿ok? Va a funcionar de otra manera, es otra cultura musical. Y en ese sentido no se puede medir una con los parámetros de otra, no es justo, ni es válido, ni es bueno. Por eso es muy autovalidante y soberbio cuando alguien del mundo académico viene, por decir así, a mirar en menos a todo el mundo popular, porque en realidad si no conoces el lenguaje, si no conoces su cultura, es poco lo que puede hablar porque lo está evaluando desde parámetros que vienen de otra cultura musical. Y así mismo podríamos ir a las músicas más étnicas, al folclor regional de cada lugar, que son cosas únicas. Y por ahí es interesante hacer este nexo de que cuando se estudia música popular se tiende a estudiar jazz. ¿Por qué? Porque dentro de todo es la rama de la música popular que tiene un marco teórico y un marco de estudio más definido. Entonces por eso se estudia el jazz en realidad, la armonía jazz y todo eso, porque dentro de lo popular es lo que tiene un marco mucho más definido que si es que uno va a estudiar rock, por ejemplo. Es un poco más difícil, aún no está determinado ese marco. Y por ahí uno se va a encontrar con academias de música clásica o académica, medio raro, ¿cierto? Docta sería. Y academias de música popular. Llegamos a la parte jugosa, estos perfiles de los que les hablaba. Bueno, primeramente son perfiles tipo, no son divisiones rígidas ni algo que haya que seguir al pie de la letra, sino que son ciertos perfiles que también tienen un campo laboral específico. Primer perfil, el compositor de canciones o cancionista, como le llamo yo a veces. Está generalmente ligado a la música popular y generalmente compone canciones a nivel de armonía, melodía, letra, texto y rítmica. Es decir, lo que podríamos llamar la esencia de la canción. Muchas veces se trabaja en conjunto con una reglista que después, si es que esa persona quiere llevar esto a un formato de grupo, el arreglista va a ser el que va a decir, bueno, ¿cómo agarro esta esencia que me está dando el compositor de la canción y la llevo a un grupo más grande? ¿Cómo divido los roles, los materiales, etcétera? ¿Qué disciplinas creo yo que debería tener resueltas alguien que quiere dedicarse a hacer canciones? Para mí es bueno que aprender armonía le va a servir un montón a un nivel básico-medio. El trabajo melódico para mí es esencial, algo que se aborda muy poco, pero que como saben, en creciente, tanto en las formaciones como en los videos, le damos mucho foco a eso, a la melodía, porque mucha gente se salta de eso y dice, tú de armonía, 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 y después se dan cuenta que no saben nada de melodía. Va a tener que desarrollar un buen oído, e idealmente de una manera como un entrenamiento más bien rígido de reconocimiento de intervalos, de saber más o menos quién es lo que está cantando, saber más o menos por dónde va la cosa. También creo que es importante desarrollar la técnica vocal, ya que si va a hacer canciones va a tener que cantar, y asimismo la técnica en el instrumento a un nivel medio, y yo creo que es importante que si es que tocan guitarra, busquen un poquito más allá de las posibilidades tan básicas. Y lo otro que va a ser súper bueno si es que quiere ir un pasito más allá y no depender tanto de otros, aprender a leer y escribir. Principalmente escribir sus ideas musicales y poder llevarlas a papel, porque después va a tener que registrarlas, o para pasárselas a un compositor, es mejor que estén por escrito. El segundo perfil sería el compositor académico, que sería quien escribe generalmente para grupos instrumentales, más bien de cámara, que serían chiquitos, o bien para orquesta, y que se dedica a la música escrita, se relaciona estrechamente con la partitura. Aquí generalmente gente que se dedica 100% a la música, porque hay que aprender muchísimo. Instrumentación, orquestación, armonía, mucha armonía tradicional primeramente, para entender muy bien el tema de la conducción de voces, contrapunto, bueno, un entrenamiento auditivo bastante fuerte, etcétera. Son un montón de cosas que tiene que saber un compositor que se quiere dedicar a escribir música más académica. Generalmente también va a tener que tocar un poco de piano, aunque sea un poco, forma, etcétera. Y aquí hay un punto intermedio, un perfil intermedio entre ambos, generalmente un poco asociado al jazz, por la cuestión que les contaba de que, académicamente, como que el clímax de lo popular viene a ser el jazz. Por una cuestión más que todo pedagógica, ¿bien? Que es como el que está entre medio de quien compone canciones y quien compone ya como para estos grupos más de música académica. Sería un perfil de compositor medio híbrido entre medio y generalmente, como les digo, ligado a lo jazzístico. Repito, son perfiles tipo, no son clasificaciones así cuadradas. Después tendríamos un tercer perfil, que sería el arreglista o el arreglador, que sería quien se dedica generalmente a tomar una canción que le llegue a esa esencia que dijimos de armonía, melodía y ritmo, y la convierte en un arreglo para diversos conjuntos instrumentales que le pidan. Generalmente se hace a pedido esto, es decir, le llegan encargos, la mayoría de las veces se dedican 100% a la música, tal vez no es su único perfil, es decir, puede ser un intérprete que también se dedique a arreglar, o un compositor que se dedique a arreglar, que eso es súper usual. Y lo que va a hacer es que si yo le pido que esta canción yo la quiero con un arreglo para cuarteto de cuerdas, guitarra y voz, el arreglista se va a dedicar a escribir las partes de cada uno, derivar, digamos, los materiales hacia donde van a quedar mejor, según su criterio, ver qué onda la forma, si hacen falta secciones auxiliares, etc. Y generalmente va a estar en contacto con el cancionista, por decirlo así, y también con los intérpretes, en cierta medida, porque él está escribiendo para alguien que va a leer eso, ese arreglo y lo va a grabar generalmente. A nivel de disciplinas que debería abordar, es casi lo mismo que el compositor académico, tal vez más orientado hacia lo popular. Es una figura, obviamente, mucho más usual en la música o en el mundo popular que en el mundo académico, donde no se habla mucho del arreglo. Aunque sí hay un cruce de mundos ahí, bastante fuerte, la verdad. Después habría un cuarto perfil, que sería aquel que es parte de un grupo, de una agrupación. Tiene su banda de rock, de funk, de lo que sea, música popular, y que trabaja más en simbiosis, más en conjunto, muchas veces desde la creación colectiva. Muchos de los que están viendo esto van a pertenecer principalmente a este perfil, lo que no significa que puedan o no expandirse hacia otros perfiles. Pero en este caso, hay algo que es muy interesante, que es que una parte importante del trabajo se da en conexión con los demás. Y es muy importante tener eso claro. O sea, tener claro cómo yo hago el trabajo. De quien está al lado mío, mejor. Cómo yo colaboro a nivel del grupo, digamos. Lo primero sería el dominio del instrumento propio de cada cual. O sea, tener una buena técnica, entender dónde estoy parado, poder aplicar un poco teoría básica en mi instrumento. Y desde ahí en más, todo lo que aprendan les va a sumar. Lógicamente, mientras lo vayan incorporando y aplicando. También se pueden hacer, digamos, entrenamiento grupal en ese sentido. Muy bueno sería. Pero hay otra rama, digamos, que es reinteresante para aquellos que tienen proyectos independientes, que sería la autogestión. Aprender a gestionarse como banda, como proyecto, a encontrar recursos, fondos a poder entrar en diversos lugares para que te dejen tocar y todo eso. Hacer las conexiones, la parte humana. Y también la autoproducción. En este punto, es re importante saber producir tus propias maquetas, aunque sea, tal que cuando entres a un estudio ya tengas más experiencia y todo eso. En el fondo, es toda la logística necesaria para la industria musical de hoy en día. Después tendríamos un quinto perfil, que es el intérprete académico. Aquel que se dedica principalmente a leer partituras de diversos estilos u épocas y que tiene una lectura brutal, una técnica también brutal. Es decir, se dedica a eso. Ese es su foco. Va a tener que estudiar mucha técnica, mucha lectura a primera vista y va a tener que también tener experiencia en conjuntos de cámara y más en orquesta, que eso también, en cierto sentido, es un análogo a lo que hablábamos antes en los grupos. Que tiene que aprender a pensar en conjunto, a tener esa sensación de que soy parte de un grupo más grande. También va a ser importante que aprenda armonía, un poco de contrapunto y todo eso que se enseña en el conservatorio para que pueda entender mejor este lenguaje que es un tanto sofisticado que es el de la música académica, ¿cierto? Y generalmente se quedan en eso, se quedan más en la música académica. Hay gente que se expande y que también explora otros lenguajes y también están los que se especializan, por ejemplo, en música antigua, en tocar solamente barroco y tienen instrumentos especiales para esa época, etcétera. Y después tendríamos un sexto perfil que sería el intérprete más popular, ¿ok? Por ejemplo, un guitarrista eléctrico que, bueno, guitarra eléctrica en orquesta te vas a encontrar muy poca, generalmente un par de conciertos ahí por ahí. Pero este perfil que se asocia a la figura del sesionista generalmente lee bastante porque va a estar en situaciones de estudio o de tocar en vivo en donde lo van a llamar y va a tener que dar cara y en pocos ensayos montar un show junto al grupo que se esté armando. El arreglista fue quien le entregó, digamos, el arreglista hizo el arreglo, incluyó esta parte de guitarra eléctrica, por ejemplo, y yo como sesionista tengo que ir y ver qué onda, practicarme mis partes de antes, generalmente tienen buena lectura y la diferencia con el intérprete académico es que tienen mucho más partes de improvisación, mucho más partes donde tienen decisiones activas en el resultado musical, ¿ok? Más profundas, digamos, a veces les ponen solo el cifrado y ellos eligen cómo tocar el acorde, con qué ritmo, por ponerte un ejemplo, en el caso de guitarristas y pianistas, e inclusive a veces van a tener un solo completo improvisado, por ello tienen que saber de armonía moderna, obviamente ahí sale de nuevo lo que está ligado al jazz, tienen que entender el lenguaje de la improvisación, etcétera, y la lectura muy bien, yo diría que menos que el nivel del intérprete clásico, el intérprete académico, que como que la lectura es uno de sus pilares fundamentales. Obviamente, estas divisiones nos van a servir como referencias y como para saber hacia dónde quiero ir yo, cuál es la dirección en la que estoy caminando y luego ya es hora de empezar a abrir, a mezclar, a diversificar, pero ¿para qué me sirve entender hacia dónde voy? Me sirve para poder priorizar distintas cosas, porque si no, estoy apuntando para todos lados y una semana quiero una cosa y otra semana estudio otra cosa y otra semana estudio otra cosa. Entonces, dependiendo de a dónde esté mi foco, hacia dónde quiero ir yo, es que voy a elegir estudiar una u otra cosa. Y lógicamente, lo más lindo es generar un perfil propio, un poco más único, que transite entre todo esto o entre lo que a mí me interesa hacer. Y esto porque también es hora de no separar tanto las músicas, lo académico y lo popular, que se empiecen a juntar de vuelta de una vez y para mí eso es genial que se haga y que cada vez se haga más. Por ejemplo, ahí tenemos a Brad Meldau y a Bill Evans, que son dos pianistas que tienen mucho de lo clásico y mucho de lo jazzístico. Bill Evans primero había estudiado más música académica antes de dedicarse al jazz y Brad Meldau tiene algunas piezas en donde toca Bach y lo desarma y lo vuelve a otra cosa. Y por ahí hay otro perfil que no haya tratado y que me lo podría dejar en los comentarios así seguimos la conversa. Y por cierto, si tu perfil va más de componer música moderna y hacer canciones pero ser capaz de hacer tu propio arreglo, es decir, un compositor moderno un poquito más completo, dale una vuelta al círculo de creadores, nuestra membresía en donde tenemos un camino con todo el paso a paso, con toda la formación necesaria, todas las disciplinas que vas a necesitar desarrollar para avanzar en ese camino de crear tu música.